¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a panena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Las manos arriba, cinturas solas, da media vuelta, danza futuro No te canses ahora ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ... Tan mano arriba, cinturas solas, da media vuelta, danza futuro ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!